Nos encontramos en el debate del Estado de la Región de Madrid en un momento difícil, con una crisis económica y social que cada día ahoga más a las clases medias y trabajadoras y generado todo por un gobierno incompetente, un gobierno aliado de los enemigos de nuestra nación. Hoy tenemos la esperanza de que quede un día menos, un día menos para sacarlos de las instituciones y un día menos para devolver la prosperidad a todos los españoles. Hay que echarlos, repito, y cuanto antes. Y para ello no se puede compadrear con los que tanto mal han hecho. No se les puede dar ni un solo balón de oxígeno. Hay que echarlos. Estamos presentes en este debate sobre el Estado de la Región de Madrid para tratar de buscar las causas de los problemas que sufren los madrileños y ser capaces de darles la mejor solución posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!